HCH felicita a los cumpleaños de este día. En este día tan especial queremos felicitar a nuestra compañera Brenda Moncada por estar celebrando un año más de vida. Te saludamos de parte de todos tus compañeros y amigos de HCH. Te deseamos que Dios te siga bendiciendo y te dé muchos años más de vida. Llenos de salud y bendiciones, que todas tus metas y sueños se hagan realidad. Y en nombre de toda tu familia te deseamos que pases un feliz cumpleaños. Queremos felicitar en este día tan especial a nuestro compañero Denis Abrego hasta San Pedro Sula por estar celebrando un año más de vida. Los saludamos de parte de toda su familia y también de parte de toda la familia de HCH, también en nombre de Sully Calix. Le deseamos que Dios lo bendiga y le dé muchos años más de vida. Denis, felicitaciones. Queremos felicitar a Astrid Gisela Paz por estar celebrando su cumpleaños en este día. La saludamos de parte de toda su familia. Muchas felicidades para Darlene y Saray Varela por estar celebrando su cumpleaños en este día. La saludamos de parte de su mamá, de sus abuelos y de sus tíos. Le deseamos que la pases súper bien hasta la colonia Sagastume número 2. Hoy que celebras tus 18 años, te felicitamos. Queremos saludar a Lauren Jorleni Zuniga por estar celebrando su cumpleaños hasta la colonia Kennedy. Te saludamos de parte de toda tu familia que te quiere mucho. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños le deseamos a Vanessa por estar celebrando un año más de vida. Te deseamos que Dios la continúe bendiciendo y le dé muchos años más. Te saludamos de parte de tu esposo, hijos y demás familiares. Felicitaciones para Ángela Rosa Ramos, feliz cumpleaños. Te deseamos gracias por ser la mejor madre del mundo. Hoy que celebras tus 64 años de edad, te deseamos que Dios te siga bendiciendo. Eres la mejor. Te saludamos hasta la colonia Lomas del Norte. De parte de tus hijos, Rina, Cintia, Suyen y Marcos. Muchas felicidades para Eric Adiel Pineda López por estar celebrando su cumpleaños. Te saludamos de parte de tu papá y de tu mamá que te quiere muchísimo. Te deseamos que Dios te bendiga. Muchas felicidades por tus tres meses, Valentina Álvarez. Te saludamos de parte de tu mami, de tu papi y demás familiares que te quieren muchísimo. Bendiciones. Hoy se encuentra de cumpleaños María José Campos Morales, la hermana de nuestro compañero José Javier Morales. La felicitamos hasta San Lorenzo Valle. Te deseamos muchas bendiciones María José de parte de todos tus seres queridos que te quieren mucho. Te deseamos que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Felicitaciones. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.